El comandante departamental de la policía se refirió al retorno de los miembros de la institución del orden al municipio de Yapacaní. ¿La policía ya hay fecha para que retorne a Yapacaní? ¿Es cierto esto? Bueno, sí, estamos en ese propósito de hacer, porque la policía obviamente tiene que estar cumpliendo su función y tenemos solamente que tal vez implementar algunos aspectos que van a favorecer en este caso al comando de la policía provincial en este caso. Y es así de que vamos a determinar de que retorne tal vez en estos días a sus funciones. ¿Qué pasa con los otros municipios donde no hay policía? ¿Igual se está trabajando esto? Bueno, vamos a implementar, obviamente que eso va a tener que ser, digamos, a solicitud en este caso a las autoridades del municipio que se requiera. Vamos a trabajar aquello y para ver la forma de poderles implementar el servicio policial.